La verdad que, bueno, es una concesión que habíamos hecho hace poco para todo el sistema, las canchas fútbol 5, todo el parque, estaba a cargo de Jorge Escándalo, bueno, la verdad que, sí, nos sorprendió un poco, ya hace una semana y media, en este caso, nada más que, bueno, hoy, como vos decís, quiero aclarecer un poco el tema, porque son todos menores, la idea es que se aclareció, bueno, la idea del club es también ver cómo podemos solucionar que estos pibes, estos chicos son de 14, 15 años, o sea, hay unos que son un poquitito más, tienen un poquito más de edad, pero son todos menores, la idea es que la han tomado como, por ahí, incentivados por otros, y bueno, tratar de ver como club, bueno, solucionar algunos problemas que tenemos nosotros en la institución, que por calle con organizadores está muy abierto, hemos tratado de tomar medidas ahora, estamos con temas de cámaras, bueno, la idea es del club colaborar, yo creo que hay chicos que, por los nombres que tenemos, se pueden recuperar, hacen trabajo social, conozco casi todos los padres, creo que algunos van a venir a hablar conmigo, bueno, son cosas de chicos, pero yo creo que hay que estar alerta a que no sigan estas casas de hecho, porque en realidad abrieron la ventana y se llevaron porrones, poca cola, y bueno, han llevado un balde, la pireta, o sea, que después se encontró roto en la calle con organizadores, con dos o tres rotas adentro, que se pueden hacer mal, o sea, bueno, son cosas de chicos, pero yo creo que hay que estar muy atento a la adolescencia, ¿no? Seguro. ¿Habrían provocado algún daño para perpetrar el robo o no? Sí, el día miércoles a la madrugada sí, forzaron una ventana, bueno, entraron por ahí, ahí fueron ochos, que eso lo capta la cámara, por eso un poco agradecer también a la policía del sur y también a la de sacar los centros, ¿no? Que primero empezamos con las cámaras de la comuna, entre nosotros y vimos, ahí fuimos, llamamos a la policía y se vieron los ocho cuando ingresan, dos y diez de la mañana, venían todos, dejaron la bicicleta, la plaza, o sea, un par de procesos, de ahí la policía empezó a trabajar y, bueno, después detectó para las cámaras de San Carlos Centro, también que agradecer a las cámaras de San Carlos Centro, empezamos a seguir, bueno, se agarraron a dos y, bueno, ahí fueron y dijeron todos, la idea es, este, está esclarecido y el día viernes vuelven a entrar, ahí vuelven a entrar seis nomás, pero ahí rompen una ventana y se meten y, bueno, llevaron pequeñas cosas, fueron dos días en la misma semana, los dos están esclarecidos, o sea que, yo agradezco a la policía y todo el sector que se han movido muy bien, la idea es, bueno, el daño que se hizo es un poco entre los envasos y la bebida, bueno, trataremos de ver un poquitito cómo solucionar ese tema. Y los padres seguramente deberían hacerse responsables. Eso es de lo que estaba trabajando la policía, un poquito voy a ser llamado yo, un poco el asistente social, a ver cómo manejan metas, la idea también es ver psicológicamente cómo están, ¿no? O sea, yo creo que son incentivaciones de otros, pero algunos ya están acostumbrados por ahí, pero bueno, la idea del club es mejorar algunas cuestiones de que es seguridad, de lo que estamos haciendo todos los años, lo que pasa con el club que es muy rápido y, como te decía antes, los colonizadores en la calle que para nosotros agregar dos canchas hoy está muy abierto, bueno, tenemos cosas de mejorar, pero también como presidente yo creo que, como mi profesora siempre trate de colaborar con los chicos, y la adolescencia creo que no es nada fácil, y yo creo que los chicos se pueden corregir simplemente charlando, hablando, trabajando un poco, ¿no? Y bueno, y con los padres también, que a veces digo yo, bueno, si tu hijo llegó a las 5 o las 6 de la mañana y todos los días llega a las 5 o las 6 de la mañana, por ahí preguntar un poquitito dónde estuviste o qué hacemos, porque sabemos que a esa hora durante toda la noche es complicado, ¿no? Prestar un poquito atención, o sea, yo soy padre adolescente, también la conozco, pero bueno, la función del club y mía personalmente es trabajar mucho en la sociedad, como te decía Freddy, el club está invirtiendo en un psicólogo deportista para que todos los chicos del fútbol, y todos los grandes también, empecemos a trabajar distinto, ¿no? Es una problemática que estamos teniendo todos hoy, ¿no? ¿Los chicos son deportistas de la institución? Son todos menores, estamos ahora viendo, porque cuando publicé si algunos son del club o no, por lo que sabemos son todos del centro, así que bueno, hay un trabajo que va a llevar una semana más, pero yo quería ver un poquito por la noticia que se publicó un poco, diciendo que está esclarecido totalmente, incluso se recuperaron algunos envases vacíos, se recuperaron otras cosas, o sea que también ver la policía, incluso si se puede colaborar con los padres, con los chicos, también estamos disponibles, ¿no? Esa es un poco la idea de lo que es progresista. Sí, y un trabajo integrador, no estigmatizar a los chicos, considerar que es un error, que está muy mal lo que hicieron y tratar de hacerlos volver al camino más adecuado. Yo de mi persona no suele sancionar, sanciono cuando varias veces son reiterativas las acciones, pero yo creo que estas, los chicos son la primera vez, o sea, creo que como presidente del club veo mucho estas situaciones en los chicos y tengo 500 chicos, ¿no? Por eso te vuelvo a decir, el club está haciendo otros esfuerzos, al margen de este caso, digamos, policial, ¿no? Pero bueno, la verdad que agradecer a toda la policía y el gran trabajo que están haciendo, ¿no? Bien. Sergio, muchas gracias. No, gracias a vos, bueno, un poquito para aclarecer un poquito que está todo tranquilo y la idea del cruce es colaborar todo lo que se puede, bueno, ver con los padres, la idea de que estamos disponibles a un diálogo, o sea, sabemos, y soy muy público y me conoce todo el mundo y creo que los padres me conocen casi todos, así que estoy dispuesto a charlar con ellos y trabajar con ellos para que no vuelva a suceder, primero porque son menores y que no entran en esa parte y segundo porque es una institución donde la verdad que trabajamos mucho para un pequeño desmayo, ¿no? Seguro, y ahora seguramente los padres van a tener que hacerse responsables de lo que rompieron los chicos o de lo que consumieron los chicos de manera inadecuada. ¡Gracias!